Bueno, la medida se mantiene porque en realidad, si recuerdan, se había puesto como fecha límite de la convocatoria el día 20, por eso los secretarios generales fueron convocados para el día 23, eso se había planteado, estamos prácticamente en sesión permanente y bueno, se terminó en función de la demora. Ahora, recuerden que nosotros tenemos una demora de la convocatoria desde junio del año pasado que venimos planteando con medidas de adicciones todo el año pasado, con corte de ruta, con movilizaciones, con paro, en función de que no se nos convocó. Nosotros hoy hablar de porcentaje realmente sería muy responsable de parte nuestra. Primero porque sobre un salario de 4.300 pesos hablar del 30% no es lo mismo que hablar sobre un salario de 8 o 12.000 pesos y que realmente hoy quien cobra un salario mínimo garantizado de 4.300 pesos está prácticamente en el borde de la pobreza, prácticamente pasando la indigencia. Esto es un sector muy preocupante. Si usted recuerda, nosotros el año pasado decíamos que el peor escenario que podíamos hacer de parte de nuestros trabajadores son que lleguemos a marzo cobrando 4.300 pesos y hoy nos encuentra en marzo con un salario de 4.300 pesos y hablar de porcentaje sobre esa cifra realmente sería muy responsable, no hay voluntad política. Galarraga, ¿cuál es la lectura que se hace con respecto a esta convocatoria luego de que el gremio haya anunciado esta doble jornada de paro? Y que habrán pensado que se puede echar atrás una acción que para nosotros fue muy delatoria es decir, imagínate que después prácticamente 8 meses recién después del anuncio de un paro que nos están convocando, sería faltar el respeto a los afiliados, a los trabajadores y nosotros echamos una medida de trato.